bueno mi gente por acá les traigo información de migración colombia hoy 9 de marzo del 2022 información de migración para dar soluciones por acá les traigo un vídeo del director de migración para las personas que salió le salió mal el nombre en su carnet impreso vamos a verlo dice si ya me entregaron mi documento pero salió mal el nombre porque le quedó mal el nombre aparece mal qué debe hacer para modificarlo cuál es el procedimiento a seguir ese es un caso totalmente diferente a la persona que sólo le aparece un nombre cuando aparece un nombre mal inmediatamente al momento de la entrega hay que decirle al funcionario señor este no es mi nombre porque el hecho de que le salga mal usted le va a generar múltiples problemas ahí vamos a hacer una revisión cuál es la revisión si en el room quedó mal es decir si fue un error de tipeado de teclado que pasa y hay venezolanos que nos han dicho me equivoqué o si fue un error nuestro dependiendo de eso inmediatamente lo que hacemos es un proceso de reimpresión y entrega del documento si fue un error de ustedes toca sacar un duplicado y va a tener costo si fue un error nuestro por supuesto que no puede haber costo es un asunto que asumimos nosotros que no puede haber costo si fue un error de tener costo si fue un error de los